horas de violencia se vivieron en la ciudad de sébaco en el departamento de matagalpa al norte de nicaragua las fuerzas de seguridad ingresaron con violencia a la parroquia divina misericordia para decomisar los equipos radiofónicos de radio católica de sébaco como saben todos ustedes hoy el cor prácticamente nos ha cancelado todas las radios de nuestra diócesis monseñor rolando álvarez se refiere a las siete radios comunitarias que el instituto de telecomunicaciones les canceló el lunes por supuestamente no contar con permiso de operación las autoridades de la iglesia católica denunciaron que por la agresión policial varios feligreses resultaron heridos mientras uriel vallejos párroco de la iglesia divina misericordia permanece rodeado por agentes de seguridad y civiles armados afines al gobierno el secretario de la oea luis almagro condenó la acción del gobierno nicaragüense ante el atropello y violencia en sébaco y matagalpa urgimos al régimen en nicaragua a cesar embates contra la libertad religiosa la libertad de expresión y respetar la vida e integridad de los nicaragüenses también la oficina de las naciones unidas para los derechos humanos condenó la violencia llamamos al estado una vez más a cesar de inmediato este atropello y de no reprimir a la ciudadanía aunque el presidente daniel ortega no se ha referido a la decisión del ejecutivo de cerrar las emisoras católicas sus simpatizantes celebran el actor policial donaldo hernández voz de américa